hola amiguitas cómo están como podrán ver aquí estoy ya con los artículos que compré para presentárselos y voy a empezar por la tienda de los chinos que fue uno de los vídeos anteriores que les hice donde adquirí esta plumita que vemos aquí del lado y esta plumita pinta color negro desde punto fino y ahí están por 6 pesos y cambian los colores de en otras presentaciones hay en otros colores mi siguiente comprita que hice ahí fueron estos dos lapiceros también con este diseño igual también de punto fino y pinta negro por 6 pesos este otro también color negro y también compré en la línea de las pinturas que sería este este labial mate y pinta así de este color y este es su diseño este es la presentación liquid mate y uxia beauty que es el nombre bueno ahí mismo en esa tienda de los chinos este labialcito me costó 15 pesos y este también 15 pesos este es para pestañas para pegarlas y viene en color negro miren en color negro el pegamento de la marca zanille encontré este polvo de arroz y pues es para darle un toque final y sellar tu maquillaje también ahí encontré estos moneditos por 10 pesos y pues había de varios tonos en azul en otros tonos muy bonitos rosa mexicano y eso fue por parte de esa tienda después enfrente que se encuentra gualdos encontré este paquete de plumitas que venía así en este empaque y estas plumitas son tipo labial y pintan en azul y esta otra moradita también pinta en azul muy bonitas miren qué bonitos diseños bueno también les voy a mostrar lo que compré ahí en gualdos que vendrían siendo estos separadores para organizar tu libreta muy bonitos por 14 pesos bueno y de los productos sabón me encargué en esta campaña que pasó este color tren viene siendo un ángel face de la campaña 16 que salió en 35 pesos y viene así yo estoy pidiendo el golden caramel ese es el tono que yo uso y viene así con su motita viene así el tono es uno de los más claritos porque tiene otros más oscuros otros dos más oscuros este es el que uso de ahí muy recomendable la verdad es que al aplicar este ya no necesitas base porque te cubre bien las ojeras por eso lo compré porque ya llevo tiempo utilizándolo y pues yo sí se los recomiendo siguiente producto que compré en el catálogo es esta mascarilla de pepino por 39.99 de 90 gramos y también para cuidado personal también les voy a mostrar estas cremas que compré en farmacias guadalajara porque es una de las tiendas que tengo muy cerca y ya en productos terminado les había mencionado que se me había terminado mi crema de limpieza y en esta ocasión quise probar esta este en un aproximado de 23 pesos me costó y esta es para limpiar tu cara remueve impurezas del maquillaje y es de pepino contiene 200 gramos también por ese mismo precio la humectante de 24 horas de 200 gramos es antiarrugas y líneas de expresión entonces estas dos me las traje de allá y unas toallitas desmaquillantes sin alcohol con 50 piezas por un aproximado de 12 pesos de ahí en la línea de los productos de arabella como ya se están terminando algunos de mis perfumes entonces adquirí estos que ahora necesito este es el sugar se los presento sugar trae aquí esta foto de macarrons y abajito trae unas lunetas así su presentación de 50 mililitros fragancia con atomizador para dama y pues como yo tengo una colegial aquí en casa pues este es ideal para las chicas también y pues les voy a platicar un poco del aroma de sugar es totalmente dulce es floral frutal dulce totalmente y pues este perfume pues si te dura algunas horas en aproximado es la primera vez que voy a usar este este ya lo he usado pero pues ahora se lo compré a ella es para todas las edades pero estos se los presento así porque son ideales para chicas adolescentes desde secundaria preparatoria lo pueden usar perfectamente porque son aromas agradables frescos y para uso diario este otro es delicia crib de arabella también en su línea de muffin que salió este es otro aroma dulce es floral frutal gutmer así es como viene y bueno de este esta presentación vienen más vienen otros tres más que es algodón y otro más no recuerdo su nombre pero más adelante que me llegue se los estaré presentando por ahí para que lo conozcan y lo puedan poner en su estación de perfumes y bueno pues este fue un combo que compré por 159 pesos muy accesible de ahí en una tiendita cercana de aquí compré un pompón el cual utilicé para personalizar personalizar mis bolsos que este vídeo fue el anterior que les mostré invitó a verlo a que pasen a verlo está interesante y tiene algunas ideas que pueden ustedes ocupar para personalizar sus bolsos y aquí este les muestro este que compré en en la tienda de waldos y lo recomiendo ampliamente esta marca que dice café emir desde 1936 esta línea no es la primera vez que compro también compré de té verde y me gustó hay otro más del cachofa pero es ampliamente recomendable aquí contiene broncolín que ayuda para los resfriados el malestar cuando tiene unos resfriados y la verdad pues me encantó el de té verde el de té verde perdón ahorita voy a probar este de limón vienen los sobrecitos así trae 40 gramos y pues son riquísimos la verdad lo he tomado en frío y en caliente y me agrada mucho entonces trae 40 sobrecitos aquí adentro en esta caja así que cuando vean de esos tráiganse no se van a arrepentir por último acá tengo esta promoción que salió en chedragui que realmente lo tengo cerca es otra plaza las cual los voy a invitar a hacer un tour pero como estuvo poco ya aquella plaza porque tengo muchos locales acá cerca pero este cuando voy si aprovecho ofertas ahorita me traje esta que contiene este anillo para celular se los voy a mostrar y trae de regalo por 40 pesos me costó y miren aquí trae una calcomanía para pegarla atrás en tu celular lo pones así y le abres aquí este arito y este arito se recarga entonces es ideal también para sostener tu celular así y bueno pues este venía con la presentación de las toallas que son estas 20 toallas y pues así viene vienen así toallas nocturnas y bueno cuando puedan adquirir algo de estas promociones se las recomiendo vienen buenísimas casi casi terminando les voy a mostrar este es barra power fresh secret ultra es un antitranspirante desodorante de 45 gramos aquí trae para que se gire viene así esta lo compré en una tiendita cercana a la casa es una papelería con artículos de de papelería y de regalos y ahí pues ya estaba en oferta por 30 pesos este también es de farmacias guadalajara vayan dense una vuelta si tienen esas farmacias cerca porque lanzan productos buenos y pues este es máscara con aceite de almendras y también por 15 pesos y por último les voy a enseñar esta completa que realicé en bodega horrera que es este esmalte es el que traigo ahorita pero lo combiné con otro más y son los brillitos este por 10 pesos bodega horrera también me traje este rímel máscara para pestañas de almendras con aceite estoy probando cuál sale bien porque me quedé sin máscara y pues estoy viendo cuál me resulta de estos también en otra tiendita cercana encontré este labial también vamos a hacer la prueba aquí el color el tono viene así por 10 pesos y por último este de profusión mate ahorita este tono es para lo de día de muertos y todo eso miren un tono café es café aquí se ve como negro pero es un café oscuro ideal para ahorita lo de fiestas de muertos y todo eso bueno chicas pues esto fueron mis compritas por el momento y pues espero les haya gustado y les sirva en algo nos vemos pronto bye